Estamos hablando de un mismo gobierno, empujando todo para el mismo lado, un evento que básicamente viene organizado desde el deporte, el compañero Maxi Brumec, pero que también tiene incidencia, como decís vos, en la cuestión turística. Estamos también con Natalia Ponferrada y en lo ambiental, que también la sociedad se va acostumbrando de a poco de que cada una de las actividades que se realicen en cualquiera de las áreas del gobierno siempre tiene un impacto, siempre tiene algo que ver con el ambiente y la Secretaría de Ambiente tiene que estar presente, simplemente controlando, trabajando, tratando que se haga de la mejor forma posible para que el impacto ambiental sea el menos, pero sin dejar o digamos no obstaculizar este tipo de eventos, de hecho que a los catamarqueños sin duda les gusta, los distrae, tiene una gran acogida, así lo hemos visto el año pasado, también lo hemos visto con el rally, evidentemente el deporte motor gusta, simpatiza y bueno, está bueno que se sigan trabajando en este sentido y siempre con ese cuidado nada más del impacto ambiental, de que sea lo ínfimo, lo mínimo, pero que no lo dejemos de hacer este tipo de actividades. El Coloso de Catamarca, ya los argentinos lo conocen, ¿no? Al dique de las Pirquitas, uno de los diques más importantes que tiene la Argentina. Es hermoso, la gobernadora ha pedido y venimos trabajando justamente en los peris graciales porque estamos seguros que es un lugar donde puede tener un aprovechamiento mucho mejor al que tiene ahora, puede permitir un desarrollo en lo turístico y en otro ámbito, en otras áreas, así que coincido con vos, es un lugar maravilloso, a mí también me parece lo mismo el Jumeal, siempre más chico, pero digamos es espectacular todo lo que lo rodea, es bárbara la cercanía que tiene con la sociedad, por eso es muy fácil acceder, no es costoso para nadie, así que creo que son puntos que deben desarrollarse, hay que trabajar en ese sentido y apostar a Catamarca.